Muchas gracias al patronato de los tres museos por hacerme esta invitación para participar con ustedes en este Diplomado de Arte y Sociedad en la Historia de México. Como ustedes saben, este diplomado está dividido en cuatro ramas, en cuatro aspectos, la parte política, la parte de la sociedad, la parte de la ideología y la parte del arte. Entonces a mí me toca elaborar y desarrollar la parte de la ideología. Y de principio, bueno, también sabemos que está dividido en cuatro fases cronológicas. La primera fase, la fase prehispánica, anterior a la conquista. La segunda fase, lo que se denomina la época colonial o no prehispana. La tercera, la edad moderna, que se identifica básicamente con el siglo XIX en México, 1800-1900, para finalmente concluir con la etapa que llamamos contemporánea, que básicamente es el siglo pasado, el siglo XX, 1900-1960-1980. Vamos a elaborar nosotros la época prehispánica, el contenido o el enfoque de ideología. Y de principio vamos a quitarle esa inclinación peyorativa al término ideología. Como que a veces utilizamos la ideología para referirnos a una serie de ideas, una serie de ideas que justifican un determinado orden social. Y bueno, yo quisiera más bien elaborar la ideología en términos más neutros. Simplemente son las ideas y creencias que sostienen a un orden social, o las ideas y creencias que hay en una sociedad en un momento dado. Por ahí tienen ustedes el material que vamos a ir reflexionando, elaborando. Yo soy un maestro a la antigüita, de preferencia si hubiera habido un pizarrón hubiera estado como peces del agua. Y entonces aquí todo, simplemente voy a proyectar lo que ustedes ya tienen por ahí, para que a lo mejor no se preocupen mucho de tomar notas, sino simplemente las notas que ya tienen, ahí enrayar o agregar lo que crean ustedes pertinente. La época prehispánica, bueno, antes de esto porque puse el final, el final de ahí de su material, con la bibliografía. Obviamente, cuando hablamos de historia, siempre queremos saber lo que realmente pasó, pero pues desafortunadamente nunca lo vamos a saber. En este mundo, en este mundo sublunar, nunca vamos a llegar a saber realmente lo que realmente pasó. Entonces, el historiador intenta, intenta reconstruir este pasado, pero siempre estos intentos se basan en hipótesis, se basan en supuestos, se basan en inclinaciones mismas del historiador. Entonces, hay muchas historias, hay muchos pasados. Entonces, desde el principio tenemos que tener esto en mente para toda cuestión histórica. Realmente nunca vamos a saber cómo sucedieron tal cual las cosas. Pero obviamente hay de enfoques a enfoques, siempre cuando se trata de un tema, y obviamente entre más alejado del presente sea el tema, pues más complicado y más enfoques, a lo mejor contradictorios, existen sobre lo que sucedió. Entonces, tener en mente esto, que en la historia los historiadores tratan, de la mejor manera posible, de reconstruir eso que sucedió. Pero siempre plantean sus hipótesis como eso, como hipótesis. Algunas más razonables, otras menos razonables. Y bueno, el estudioso de la historia, el que le gusta la historia, tendrá que ver esta gama de hipótesis y seleccionar la que él considere más razonable. Entonces, eso de principio, porque bueno, aquí vamos a tomar una serie de supuestos o una serie de hipótesis de trabajo, pero hay otras, hay otras hipótesis de trabajo en cualquier tema histórico. La bibliografía, me gustaría subrayarla de una vez, para los que se interesen en complementar o en profundizar, en profundizar lo que aquí vamos a ir reflexionando. Primeramente tenemos una gran enciclopedia de la cultura azteca, que es la cultura que tenemos más información del mundo mesoamericano. Y esta enciclopedia fue desarrollada durante cerca de 50 años por este fraile franciscano llamado Bernardino de Saúl, que vive 90 años, vive una vida matusalénica, podríamos decir, para los considerandos de aquella época, 90 años era como vivir tres vidas actualmente. Y él trabaja con los indios de la élite, sobrevivientes del atombe de la conquista, trabaja con ellos durante 40, 50 años, y hace esta enciclopedia que en español, en castellano, se denomina Historia General de las Cosas de la Nueva España. Hay una excelente edición en Corrúa, en Sepan Cuantos, completita, y se la recomiendo, es una edición superior. Y luego hay allí una serie de historiadores que agregué, contemporáneos, que elaboran sobre las ideas, las herencias, la filosofía, la religión del mundo mesoamericano, y muy en particular del mundo azteca. Un francés, en el cual básicamente me voy a apoyar, Christian Duvertier, con este libro, La Flor Letal, que es un estudio muy profundo de la religión azteca vinculada a los sacrificios humanos. Luego vamos a tener aquí otra corriente, muy mexicanista, Enrique Florescano, Quetzalcóatl, y los mitos fundadores de Mesoamérica. Él toma esta imagen de Quetzalcóatl y la sigue a lo largo de la historia mesoamericana. Él sostiene que Quetzalcóatl es una figura que ya aparece entre los Olmecas, que se desarrolla entre los Mayas, que llega a su plenitud en Teotihuacán, y que continúa siendo muy importante en el mundo del posclásico de los Toltecas y de los Mexicas. Luego tenemos a uno de los grandes, grandes historiadores mexicanos de la filosofía y de la religión azteca. Claro, con un toque muy humanista, su hipótesis es que los Mexicas desarrollaron todo un pensamiento filosófico autónomo, muy parecido, muy parecido en cierta manera, al pensamiento, digamos, clásico grecorromano. Claro que algunos historiadores no están de acuerdo con esta postura de Miguel León Portilla, quien escribe en los años 60's este clásico de clásicos, los antiguos mexicanos según sus crónicas y cantales. Y finalmente les pongo ahí en la biografía a este francés, uno de los grandes maestros de los estudios prehispánicos mesoamericanos, Jack Sustel, El Universo de los Aztecas. Él hace una serie de estudios sobre la religión, sobre todo mexica, la religión azteca, con una simpatía enorme. Cuando leemos sus textos en este libro de El Universo de los Aztecas, nos elabora una religión politeísta, pero con mucho sentido, incluso con mucho sentido humanista, a pesar de la sangre y a pesar de los innumerables sacrificios humanos que va a tener esta religión. Bueno, entonces aquí tenemos cinco o seis hipótesis de trabajo históricas, clásicas, que les recomiendo. Muy en particular, les vuelvo a subrayar, yo voy a estar trabajando con las hipótesis de trabajo de este historiador francés, Christian Duvergier, La Flor Letal, La Economía del Sacrificio Humano Azteca. ¿Sí? Bien, vamos entonces a tirarnos a la alberca, dará directamente al habla y vamos con nuestro tema. En la época prehispánica, los historiadores más o menos la apuntan en un periodo de 3.500, 4.000 años. Va del año 2000 a.C., con la aparición de las primeras aldeas, entre comillas, Olmecas, en la zona del sur de Veracruz y del Tabasco actual, hasta el año 1500, por la llegada de los españoles y la conquista del Imperio Azteca que predominaba, digamos, en el centro de lo que actualmente es México. Y este periodo del 2000 a 1500, si se fijan, estamos aquí como redondeando un poquito para poder memorizar memorizar bien. Obviamente sabemos que el Imperio Azteca se derrumbó en 1521, el 13 de agosto, pero bueno, 1500. En historia, 20 años menos, 20 años más, es un segundo. Así que no importa mucho. La idea es más o menos ubicarnos. La idea es más o menos ubicarnos en el tiempo. Y entonces, este largo periodo de 3.500, 4.000 años se va a desplegar como en tres etapas. Los historiadores del México prehispánico dicen que son tres horizontes, horizontes temporales. El llamado preclásico, que se identifica en esencia con el mundo lumeca, va del 2000 a.C. al nacimiento de Jesús. Es un periodo de formación de las culturas, y eso desemboca en un periodo clásico, que más o menos cubre el primer milenio de la historia, del nacimiento de Cristo hacia el año más o menos mil. Y básicamente se va a identificar con el mundo teotihuacano del altiplano. Y finalmente tenemos el post clásico, que son 500 años, mil a 1500, y que en esencia se correlaciona, se relaciona con la cultura tolteca y con la cultura mexica o azteca. Obviamente también ahí están los mayas. Los mayas en la península de Yucatán, en términos así geográficos, Yucatán, Quintana Roo, Chapa, Tabasco, ellos fueron una cultura que se despliegan en los tres horizontes. Hay mayas preclásicos, hay mayas clásicos y hay mayas postclásicos. Eso es algo muy peculiar del mundo prehispánico mexicano, que tenemos una cultura muy loqueva, una cultura muy sofisticada, una cultura con una escritura que ya ha sido descifrada y que nos permite entrever realmente lo que eran los mayas. Porque tenemos una concepción a veces muy angelical de los mayas, muy sofisticada, de que elaboraron una gran ciencia, de que descubrieron el cero, de que elaboraron el número más grande que ha habido en el mundo. Correcto. Pero era un mundo igual que el altiplano, un mundo de guerra, un mundo de sacrificios, un mundo de élites que sometían a una población campesina agrícola. Es decir, el desciframiento de la escritura maya nos ha puesto a unos mayas muy distintos a lo que la ideología romántica o las ideas románticas nos apuntaron durante cerca de 100 años, 1850, 1970, 1980. Bueno, tenemos entonces estos tres horizontes temporales y estos horizontes temporales, este tiempo, se despliega en diferentes espacios, tres grandes áreas culturales prehispánicas, las dos más importantes, Mesoamérica y Anidoamérica. Y dentro de Anidoamérica está este oasis, se llama así, Oasisamérica. Entonces, para darnos una idea clara, podemos nosotros imaginar México, ¿sí? Y trazar una línea también imaginaria que va de Tampico a San Blas, de la desembocadura del río Pánuco a la desembocadura del río Lerma Santiago, ¿verdad? Y ahí se divide, se divide el territorio prehispánico, el que queda al sur, el Bajío, el Anticlano, el sureste de México, es lo que los historiadores han llamado Mesoamérica, la América Media. Es la América de la agricultura, la América de las ciudades, de las pirámides, del arte elaborado, de la religión muy sofisticada. Al norte de esa línea imaginaria, pues quedamos nosotros, ¿verdad? Lo que los aztecas llamaban los chichimecas, el gran desierto chichimeca. Chichimeca en Náhuatl, una de sus acepciones, es hijo de perro, hijo de animal, ¿verdad? Entonces, los nómadas, como no eran civilizados, no consumían país, no tenían ciudades, parecían animales. Entonces, en Árido América vamos a tener todo el mundo nómada, ¿sí? De la época, de la época prehispánica. Un mundo, un mundo de cultura, con ser minúscula, ¿sí? Pero también un mundo que va a interactuar con Mesoamérica. Esa es una característica. No son dos espacios independientes, ¿sí? Sino que son dos espacios que se comunican continuamente. Mesoamérica, cuando se siente fuerte, ¿sí? Estas culturas civilizadas, agrícolas, sedentarias, colonizan parte de Árido América. ¿sí? Pero cuando se sienten débiles, son los nómadas chichimecas los que penetran en el mundo mesoamericano, incluso lo devastan. ¿sí? De hecho, algunos historiadores hablan que el clásico y el posclásico se tiene que entender en parte con invasiones chichimecas. ¿sí? Y bueno, sabemos que los aztecas tuvieron un pasado norteño, un pasado bárbaro, nómada, chichimeca, que trataron de ocultar. ¿sí? Pero nadie puede ocultar la luz de su parroche. Entonces, los historiadores saben perfectamente que ellos sabían también que eran nómadas. Por más disfraz que se hayan tratado de elaborarse como nuevos ricos de la luna y plana. ¿Verdad? Por eso, cuando llegan los otros, dicen, ah, caray, vienen a decirnos la verdad. ¿sí? Hay como una conmoción, una conmoción cósmica, religiosa, profunda. Pero en parte, por esta interacción del mundo de Anidoamérica con el mundo de Mesoamérica, que continúa a lo largo de toda nuestra historia. Se ve la Revolución Mexicana como una revolución norteña, con una imposición del norte sobre el México profundo. ¿sí? Y así continuamos. En cierta manera hay como un diálogo, ¿sí? Un diálogo cada vez más profundo. Ojalá que sea así, ¿no? Pero bueno, entonces, en esta Mesoamérica, que es donde nos vamos a ubicar fuertemente, en este mundo abajo de esta línea imaginaria, ¿sí? Donde hay agricultura, básicamente se distinguen dos zonas a su vez. La zona del altiplano, que controla la vertiente del Golfo, la vertiente del Pacífico, rumbo a lo que ahora es Veracruz, y rumbo a lo que ahora es Acapulco, ¿sí? El mundo del altiplano, a los mil metros de altura, tiene también zonas escalonadas a menor altura, mil metros, 500 metros, a nivel del mar, ¿sí? Todo ese mundo tropical, tropical, que va a influir también al altiplano, a esa meseta, este, allanadísima, de dos mil, dos mil doscientos metros, que constituye el centro, el centro de México. Esa es una zona. En esa zona, pues van a, este, constituirse, por ejemplo, la cultura tuitihuacana, va a constituirse la cultura tolteca, la cultura azteca, ¿sí? Pero, hay otra gran zona, que es la zona maña, la zona de la península de Yucatán. Los mañas preclásicos, se dice que, que aparecieron en la vertiente del Pacífico, en las montañas de Chiapas, viendo al Pacífico, ¿sí? Los mañas se mueven en el clásico, ¿sí? Se mueven a la selva, algo inusitado, ¿verdad? Porque la selva como que no es muy amigable para, para el desarrollo de una, de una civilización. El trópico tampoco, ¿sí? En Mesoamérica, se pudieron dar grandes culturas, con excepción de la maña, que se da en la selva, el clásico, ¿verdad? Se puede dar por la altura, la altura combate el trópico, ¿sí? Dos mil metros de altura combate el mundo tropical en donde cae gran parte de México, ¿verdad? La parte mesoamericana propiamente, propiamente dicha. Entonces, en la península de Yucatán tenemos los vallas clásicos en la selva y los posclásicos, que es la decadencia, ¿sí? Los vamos a ir a ubicar en lo que es actualmente Yucatán, en esas áreas semidesérticas, ¿verdad? De suelo calcario, de pozos profundos, de los llamados cenotes, ¿sí? Esos son los mayas que encontraron los conquistadores, ¿sí? Un mundo maya que los historiadores ubican en la decadencia, ¿sí? Fíjense cómo, y lo platicábamos al inicio, antes obviamente en la charla previa hallar a esta charla formal, cómo la nomenclatura tiene mucho que ver, ¿sí? Tenemos toda esta idea de el mundo preclásico, clásico, posclásico, tomada del mundo grecorromano. Hablamos de los griegos clásicos, de la época de Pericles, de Platón, de Aristóteles, ¿sí? Y bueno, ese es el mundo clásico, pero antes de esos griegos clásicos hubo los preclásicos, los presocráticos, ¿sí? Toda la cultura anterior, anterior a este maravilloso despliegue de la cultura griega, ¿sí? Del 500 al 300 antes de Cristo. Y luego viene como una decadencia el mundo helenístico, el mundo que ve a Grecia sometida por los macedonios y principalmente por los romanos. Bueno, eso, preclásico, clásico, posclásico, griegos, se va a aplicar al mundo mesoamericano, ¿sí? Nosotros vamos a tener entonces un mundo preclásico, es el inicio, el despegue de la cultura, clásico, lo óptimo, lo digno de imitación, ¿sí? Y luego el posclásico es la decadencia, ¿sí? A veces nosotros pensamos que el mundo azteca es el mundo guau, y claro que es guau, pero comparativamente hablando, los historiadores del mundo mesoamericano nos dicen que el mundo azteca y tolteca, sobre todo por su inclinación guerrera y por la inclinación a los sacrificios humanos, es un mundo decadente, ¿verdad? El mundo clásico está en las selvas de los mayas, en las selvas centroamericanas y en las selvas mexicanas del sureste y en el altiplano mexicano que hubo acá, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo tenemos aquí en la mente. En general, punto tres, el mundo mesoamericano es un mundo archireligioso, súper religioso, el mundo prehispánico está totalmente dominado por la religión, está encantado, dirían los sociólogos, seguidores de Max Weber, ¿sí? Este sociólogo alemán de 1900 que configura toda una sociología religiosa que se usa muchísimo actualmente, ¿no? Weber hablaba que la crítica de la religión, ¿sí? Que se da en el Renacimiento, que se da en la Ilustración, en Europa, viene a desencantar el mundo, ¿sí? Que los fenómenos ya no son divinos o se atribuyen a las ánimas, a los espíritus, sino que estos fenómenos son materiales y tienen causas materiales. Entonces, hay un desencantamiento del mundo. Y le sucede a la cultura lo que le sucede a las personas cuando pierden el encanto, perdemos el encanto, la religión. Pues el mundo moderno, dice Weber, es un mundo muy científico, muy racional, pero perdió el encanto. ¿Sí? Pues hay como una sombra gris ahí entre los beberianos, ¿no? Al hablar del mundo moderno. Bueno, el mundo prehispánico no se vea desencantado. ¿Sí? Por eso se critica un poco a López Portilla, por ejemplo, ¿sí? Porque se habla de que los aztecas tienen una filosofía y, bueno, puede ser que sí, pero era minoritaria. ¿Sí? Era minoritaria, realmente ese mundo era un mundo dominado por la religión. Su filosofía es incipiente. ¿Sí? Los filósofos aztecas, sobre todo, el gran filósofo que se pondera mucho en el sabor del coño, ¿sí? Es una colondrina en ese verano religioso. Es una colondrina filosófica, podríamos decir, en ese verano religioso. Y sabemos que una colondrina no hace verano, ¿verdad? A lo mejor ni mal el ejemplo, pero es una colondrina en ese primavera religiosa, ¿sí? Anuncia, a lo mejor, podría anunciar lo que iba a venir o lo que podría haber venido si no hubieran estado los españoles, pero en ese momento la cultura azteca es más bien, predominantemente, una cultura súper, súper religiosa. El mundo del norte, el mundo chichimeca, el mundo de los nómadas, básicamente es animista, es esta creencia que muchos pueblos primitivos nómadas tienen, de que todo tiene un espíritu, de que todo tiene una ánima, ¿sí? Y estos espíritus son poderosos y hay que cautivarlos, hay que, hay que, hay que dialogar con ellos, hay que dominarlos, porque si no, te domina, ¿sí? Es el mundo del chamanismo, ¿sí? Entonces, el chamán es este, especie de, de intermediario entre el mundo fenómeno, de los fenómenos, material, y ese mundo muy real de los espíritus, ¿sí? Es el que permite hacer ese, ese contacto. En cambio, obviamente es una religión politeísta, creen en muchos espíritus, ¿sí? Pero no tienen esos dioses gigantescos, esos espíritus gigantescos, que van a tener posteriormente el mundo sedentario, ¿sí? Entonces, el mundo sedentario es un mundo también politeísta, pero con dioses muy poderosos, ¿sí? En cambio, en el mundo nómada van a tener, van a tener muchos, muchos espíritus. Claro que privilegian, puesto que los nómadas viven, su techo es el cielo, no construyen ciudades, no construyen casas, ¿sí? Andan deambulando por todos lados, ¿sí? Sus, sus, enramadas, sus, sus casas, permítanme ver el cielo y la noche. Y entonces, andan de un lado para otro, ¿sí? Y entonces, su religión, en cierta forma, es astral. Por eso, por eso, cuando nosotros vemos en el mundo mesoamericano, ¿sí? Dioses vinculados con los astros, ¿sí? Sabemos, ¿sí? Intuimos que vienen del mundo nómada, del mundo chichimeca, ¿sí? Por ejemplo, Huchilopochtli, uno de los grandes dioses aztecas, su dios tribal, es un dios astral. ¿sí? Pero Tlaloc, Tlaloc es un dios terrenal, es un dios de la tierra, es un dios de la vegetación, es un dios de la lluvia, ¿sí? Ese es un dios sedentario, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta religión mesoamericana como una mezcla. El mundo nómada, ¿sí? Con dioses astrales y el mundo sedentario que va a desarrollar un panteón de dioses agrícolas. En el postclásico se va a dar la mezcla, una mezcla muy fuerte. Ya se había dado, pero en el postclásico los coltecas y los aztecas vienen del norte chichimeca y traen entonces su memoria colectiva, traen su visión del mundo y la van a mezclar con los pueblos nativos a los cuales van a dominar y conquistar. Y entonces se va a hacer un panteón, ¿sí? Una serie de dioses. Recuerden, el panteón viene del mundo romano que es la colección de mis dioses, ¿sí? Y entonces el panteón mesoamericano pues va a ser sumamente complejo porque va a implicar dioses del norte y dioses, podríamos decir, del sur. Dioses astrales, divinidades astrales y divinidades agrícolas. Christian Dubergier, ¿sí? Que es este historiador francés, él publicó recientemente un texto que se llama El primer mestizaje, ¿sí? Y su idea, la idea de Dubergier, su hipótesis central como historiador, es que México es un país de mestizos. Que la gran contribución de México al mundo es el mestizaje. ¿Sí? Que la otredad, cuando se encuentra con lo que aparentemente no es otro, lo diferente se mezcla, ¿sí? Enriquece la vida. ¿Sí? Entonces, ese mestizaje de México, es un país mestizo, viene desde Mesoamérica, y entonces él dice que hay una labor sincrética de mestizaje antes de que llegaran los españoles, ¿sí? Porque a veces vemos el mundo mesoamericano como, ay, los indios prehispánicos. Bueno, sí, es cierto, indios, en plural. Es cierto, o sea, los mayas no eran igual que los totonacas, o que los huastecos, o que los tamascos, o que los otomís, o que los mexicas, o que los puntos suspensivos, son culturas distintas. Claro, tienen un sustrato común, eso es lo interesante, ¿sí? Entonces, la hipótesis de Goubergier es que los nahuas que venían del mundo del norte, ¿sí? Tenían una vocación como de intermediarios, tenían una vocación de hacer la síntesis, de hacer el mestizaje, de elaborar ese sincretismo entre el mundo nómada y el mundo sedentario, por un lado. Y dentro del mundo sedentario, los nahuas se dispersan mucho más que cualquier otra familia lingüística. Entonces, se encuentran nahuas por todos lados, ¿sí? Y como su vocación es el mestizaje, ¿sí? Llegan a, como a mezclar, ¿sí? La concepción agua de la vida con las diferentes concepciones locales, regionales, en el mundo mesoamericano. Entonces, tenemos a los nahuas, toltecas, aztecas, ¿sí? Como los creadores del primer mestizaje entre los indios en Mesoamérica. Claro que es una hipótesis de trabajo muy arriesgada, pero me parece que es bastante razonable. Es bastante razonable. Luego, Cortés viene a dar el segundo mestizaje, de acuerdo a Duverillard. De hecho, Duverillard tiene una biografía sobre Cortés, que también es muy importante, muy reciente, en donde exalta la figura de Cortés como el hombre que continúa el proyecto de mestizaje de los nahuas con el segundo mestizaje. ¿sí? El encuentro de dos culturas, en este caso occidente, las Españas, en plural también, con Mesoamérica, con estos pueblos indígenas. Duverillard distingue aquí como cuatro tipos de familias lingüísticas en Mesoamérica. Dice, bueno, una de ellas era la adulto azteca, que básicamente son los nahuas, y se ubicaba, su lugar de origen es el norte, ¿sí? Son los chichimecas. Luego, hay otras tres familias lingüísticas importantes, la otomangue, que básicamente se identifica con los otomís, y los macromaya, en la península de Yucatán, y hay otras familias pero más débiles, muy dispersas y localizadas en zonas muy específicas, por ejemplo, los tarascos y los tlapanecas, ¿sí? Los nahuas van a venir del norte, se van hacia la zona sedentaria, ¿sí? Se extienden por la zona sedentaria, y entonces traen el mundo nómada que mezcla con el mundo sedentario, ¿sí? Pero aparte, el mundo nahuas propiamente lo van mezclando con las regiones localizadas, regiones muy específicas. Entonces, la nahuatlidad, como le llama Dubergier, ¿sí? Es un fenómeno muy importante que da cosas en común en Mesoamérica. Lo interesante es que son pueblos muy distintos, pero tienen un sustrato común, tienen cosas en común. ¿De dónde vienen esas cosas en común? ¿Sí? Dice Dubergier, de los nahuas. Y en este caso, de los aztecas, podríamos decir. Bien. ¿Qué dice aquí? Ahora sí. Entonces, ¿cuáles son esas cosas en común? Tenemos un calendario ritual, un calendario religioso de 260 días, totalmente artificial, porque lo natural es tener 360 días. Entonces, la cultura es creación. Entonces, cuando tenemos artificio, cuando tenemos manufactura social, tenemos cultura. ¿Sí? Cuando el hombre está muy vinculado a la naturaleza, como los primitivos, pues no hay cultura. Cuando los primitivos se salen del mundo natural y van creando su propio mundo simbólico, su ideología, sus ideas, sus creencias, ¿sí? Eso es humano. Eso es fábrica. Eso ya es producto de una fábrica social. Entonces, se habla de la civilización o de la cultura con C mayúscula. ¿Ok? Entonces, tenemos este calendario ritual religioso que prácticamente está en todo el mundo mesoamericano. es algo común. Tenemos la escritura jeroglífica también. Tenemos las ofrendas a la tierra. Para la construcción de ciudades siempre hay ofrendas. No necesariamente sacrificios humanos, ofrendas, regalos a los dioses de la tierra. ¿Sí? Tenemos también, obviamente, sacrificios humanos. Ese es el punto debilísimo que tenemos cuando estudiamos Mesoamérica. ¿Sí? Y sobre todo, es muy bochornoso cuando vemos el posclásico y sobre todo el posclásico azteca. ¿Sí? Porque los aztecas llevan a a la n potencia los sacrificios humanos. ¿Ok? Claro, tiene su lógica. Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Una lógica impecable. Impecable. Pero implacable también. ¿Verdad? Tenemos esta idea de espacio-tiempo simbólico, de territorios y centros ceremoniales. Tenemos que comparten todas estas culturas mesoamericanas desde el preclásico hasta el posclásico o más bien, sobre todo en el posclásico, el viaje al más allá. Tenemos un arte político-religioso, una organización estatal y una agricultura maicera. Estos son símbolos de que hay algo en común. ¿Sí? Y eso, eso en común, dice Dubert-Bierre, lo desarrollan los nahuas que se extiende por todos lados en este mundo prehispánico. Una idea muy importante en el mundo prehispánico, sobre todo del posclásico, y es algo que nos puede chocar a nosotros, es que ellos no vinculan la moralidad y el más allá. Es decir, te portaste mal aquí, ¿sí? Pues, en el más allá ¿qué va a pasar? Nada. Te portaste bien aquí, en el más allá ¿qué va a pasar? Nada. ¿Sí? Porque tu destino en el más allá no depende de cómo te portaste en el más acá. Tu destino en el más allá depende de cómo te moriste, de la forma de morir. ¿Te moriste en guerra? ¿Te moriste en parto? ¿Te moriste en un sacrificio humano? Ah, en el más allá acompañarás al sol. Que es una postura así, ¡guau! ¿Sí? ¿Te moriste de muerte natural? Vas a viajar durante cuatro años a un paraíso donde te vas a desintegrar. El Mitlán. Este paraíso Mitlán, los aztecas decían que estaban al norte. Entonces, el alma que moría de una enfermedad, en un accidente, le cayó una piedra y se murió. ¿Verdad? Bueno, esa persona durante cuatro años iba a ir peregrinando hacia el norte el lugar de origen de los aztecas. Llegas al lugar de origen y desapareces. ¿Sí? ¿Te moriste en una situación vinculada con el agua? Dios Cláloga. Entonces, vas al Cláloga. Vas a un paraíso del Dios Cláloga. ¿Ok? Pero bueno, aquí moralidad y más allá no se vinculan. ¿Sí? Por eso, cuando no tienes esa creencia de que la moralidad y el más allá no se vinculan, hay una presión social para que el premio y el castigo sea en el más acá. ¿Verdad? Entonces, tenemos una sociedad azteca pues muy rígida, sumamente rígida, que premia el buen comportamiento, pero castiga con mayúscula el mal comportamiento. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí una ética pues muy fuerte, una ética que se despliega en el mundo de los vivos de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, los guerreros muertos en combate, los cautivos muertos en sacrificio, las mujeres muertas en parto, disfrutando de una especie de paraíso. ¿Ok? Los guerreros y los cautivos muertos en sacrificio acompañando al sol naciente, el sol nace y llega al mediodía a su máximo potencia, esplendor, y luego viene el sol declinante y ahí lo acompañan las mujeres muertas en parto. ¿Sí? Esto de acompañar es entre comillas porque vamos a ver que en realidad, nos dice Duberguer, no lo acompañan, lo sostienen, lo cargan. Entonces, el paraíso es un poquito de trabajo. Vas a acompañar al sol, que es la energía vital, la energía cósmica, ¿sí? Pero vas a, vas a llevarlo a cuestas, tienes el privilegio, ¿sí? De tomar la andadera del sol, ¿verdad? Y de cargar, de cargar el, el baldatín del, del, del sol, tanto hacia el mediodía o del mediodía hacia la declinación. Claro, como les decía, se reserva a los muertos por agua en su paraíso. El mundo prehispánico y sobre todo el mundo azteca tiene conciencia de la precariedad de la vida. La vida en cualquier momento se destruye. La vida en cualquier momento desaparece, ¿sí? Obviamente, algunos sostienen que esta, esta idea, ¿sí? está vinculada por la geografía, por los sismos, por los volcanes, ¿sí? Porque efectivamente, el altiplano mexicano es una zona sísmica y es una zona volcánica. Y desde luego que es un, es un referente o es una explicación de esta idea de la precariedad de la vida. Pero también es algo artificial. ¿Por qué llegan a eso? Porque, porque lo inventan, ¿sí? Y al inventarlo lo suponen y de ese supuesto está en conclusiones. Entonces, por eso hay que ver muy bien nuestros supuestos. Porque de nuestros supuestos hacemos toda una vida, ¿sí? Y a lo mejor el supuesto no es nada razonable. A lo mejor el supuesto no es correcto. A lo mejor el supuesto de él voy a extraer conclusiones terribles. ¿Sí? No está puesto, está supuesto. O sea, si estuviera puesto sería natural. Está supuesto, es artificial. Entonces, ahí está conciencia de una creación y destrucción de los mundos. Los mundos, los universos, así como se crean, se esfuman, se destruyen en hecatombes terribles, en crisis cósmicas tremendas. ¿Sí? Tenemos aquí la leyenda azteca de los cuatro soles, que aparentemente es una leyenda que viene de muy atrás. En esta leyenda de los cuatro soles, los aztecas sostenían que había habido cuatro mundos anteriores a su propio mundo. Su mundo era el quinto sol. Y cada uno de estos mundos había terminado por una crisis universal. El primer mundo le denominaban sol tigre, el segundo sol viento, el tercero sol lluvia, el cuarto sol agua. El quinto sol en el que ellos vivían le denominaban sol movimiento. para ellos el nombre es la cosa. Como muchas veces nosotros, oye, ¿cómo te llamas? Flor. Te pareces flor, ¿verdad? El nombre, el nombre es la cosa. ¿Sí? Claro, en el mundo moderno y postmoderno no tanto, pero seguimos escarbándole ahí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esa es una creencia muy antiguo. ¿Sí? En tu nombre está tu realidad. ¿Sí? Por eso a veces decimos los creyentes cristianos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No por Jesús, en su nombre. Nada más con eso tenemos. ¿Se fijan? ¿Sí? Entonces, el poder de los nombres es enorme. Entonces, los aztecas creían que en el nombre del sol venía su destino. ¿Sí? ¿Verdad? Este, en tu nombre, en tu nombre viene tu destrucción. Viene lo que te va a pasar. Entonces, en el sol tigre, los tigres acababan con ese universo. En el sol viento, los huracanes. Y así nos vamos. En el sol movimiento, sí, los temblores. ¿Verdad? Los temblores, la actividad sísmica, la actividad volcánica, y también el movimiento de la naturaleza social o económica. ¿Sí? Las grandes hambrunas. ¿Sí? Los aztecas creían que ese quinto sol iba a ser destruido, acabado, por enormes terremotos y por terribles hambrunas. Lo físico y lo social se van a vincular en su pensamiento. Entre los aztecas y entre muchos pueblos mesoamericanos, por ejemplo, entre los mayas, ¿sí? Se creía que había trece cielos, nueve infiernos. Son números mágicos, religiosos. Así como que en el mundo judeo cristiano tenemos el uno, el tres, el siete, el doce, como números simbólicos positivos. El seis, 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 la cifra de la bestia. ¿Sí? No es el siete, si se fijan. Es tres veces seis. O sea, es lo imperfecto, imperfecto. ¿Sí? Entonces, entre los mesoamericanos también la numerología va a tener connotaciones, significados, ¿sí? Positivos o negativos. Entonces, tenemos trece cielos, nueve infiernos, ¿sí? Infiernos con referencia al mundo subterráneo. No en el sentido, digamos, judeo cristiano de lugar de castigo. No, para ellos, para ellos el infierno es el mundo subterráneo. El cielo es el mundo astral. Entonces, hay trece cielos, nueve infiernos, cada uno de ellos presidido por una divinidad. Entre los maguas, el cielo trece, el más alto, está gobernado por una reidad doble. ¿Se acuerdan del dualismo? ¿Sí? Los, 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 el mundo mesoamericano siempre va a tener esa mentalidad de que el uno es dos. ¿Verdad? Fíjense, los gobernantes, está el tlatoani que representa lo baronino. ¿Sí? Pero también hay un segundo del tlatoani que se llama el simuacot. La mujer, serpiente. Y era un hombre y bien machín, ¿verdad? Pero, pero era la mujer serpiente, lo masculino y lo femenino. ¿Sí? Entonces, ese dualismo lo van a tener muchas veces con los dioses. Por eso se hace un mere que tenga con los dioses. ¿Por qué? Porque se duplica. Tienen sus gemellos, tienen sus otredades, sus otros. ¿Verdad? Y entonces, aquí vamos a tener un ser dual en el cielo número trece, ¿sí? Que es el ser de seres, el dios de dioses, Homesíguat. Y Homesíguat va a tener su versión masculina y su versión femenina. Los aztecas, que es donde nos vamos a ir concentrando en Mesoamérica, van a tener un panteón complejo y en transformación. ¿Ok? Es un pueblo que llega recién al altitlán. ¿Sí? Se dice que construyen su aldea llamada Tenoestitlán en un islote hacia el 1325 y están sometidos como ciervos de las ciudades de la zona hasta 1430. O sea, durante 100 años son ciervos. ¿Sí? Y a partir del 1430 hasta 1520, ¿sí? van a ir construyendo su imperio. Entonces, ¿cuánto tiempo histórico se le adjudica a este mundo azteca? 200 años. ¿Sí? 200 años cuando hablamos nosotros de culturas pues centenarias de varios siglos o a veces hasta de milenios. ¿Sí? Es un pueblo muy joven. ¿Sí? Que muere muy joven. Muere muy joven pero ya lo esperaba. Eso sabe bien interesante. ¿Sí? El mundo azteca esperaba su destrucción. Sabía que venía la destrucción. Entonces, la conquista fue como fue como pedida. Disculpen decirlo así. ¿Verdad? Fue como prevista. Fue como la intuye. Alguien va a venir y aquí se va a destruir todo. ¿Sí? Es un pueblo sumamente religioso. Sumamente religioso. Y eso se va a heredar en la colonia. Y en la colonia se va a crear el símbolo religioso de la guadalupana. Que actualmente es el símbolo religioso cristiano más dinámico. Es que no se hurta. Se hereda. Así es. Por eso es importante puntualizar que los aztecas son hiperreligiosos. ¿Sí? Y eso va a pasar a la colonia. Bueno, con otra divinidad, entre comillas divinidad, no es divinidad, o con otro símbolo mestizo. La guadalupana es un símbolo mestizo. Igual que acá, los aztecas son conductores del mestizaje mesoamericano, en la hipótesis de Dubergue. Los aztecas entonces tienen un patrón muy complejo. Y los estudiosos de la religión azteca pues dan una propuesta, cierta corriente, y otros dan otra propuesta, y otros dan otra, y tenemos muchas propuestas. ¿Sí? Pero lo que hay en común es que como hay muchas propuestas, quiere decir que era un panteón, un conjunto de dioses que estaba creciendo, que se estaba transformando. Entonces, tenemos una religión bastante joven, en cierta forma, ¿sí? Y en proceso de transformación. Los aztecas van a tener un dios muy antiguo, muy antiguo, ellos se encuentran ahí en el altiplano, en Mesoamérica, y que se proyecta en el origen de la agricultura, ¿sí? Que es el dios del fuego, Huehueteo. A este dios se le agrega otro dios muy antiguo, ¿sí? Vinculado con la agricultura de Mesoamérica, el dios Tlaloc, y aparte, una serie de diosas de la fertilidad, vinculadas con la agricultura, ¿sí? Recuerden, la agricultura se dice, los antropólogos sostienen, que es una actividad femenina. A las mujeres, al haber la división de trabajo por género, los hombres se dedicaban, actividades vinculadas por los animales, la casa, ¿verdad? Y con seta, la casa con seta, y las mujeres con la recolección, pues la agricultura, los frutos, ¿verdad? Y de ahí viene la agricultura, también, ¿no? ¿sí? Y la ganadería, masculina, ¿verdad? Entonces tienen diosas, agrícolas, muy fuertes, muy poderosas, ¿sí? Y dioses, ¿sí? vinculados al ganado, ¿verdad? Dioses vinculados a la ganadería. Entonces, vamos a tener muchas divinidades de la fertilidad, una de ellas va a ser Guatrín, ¿sí? Pero también va a haber, recordemos, a Don Anzi, que después lo vamos, lo vamos a ver cuando, cuando veamos ese símbolo de la, de la Guadalupana. Los aztecas también tienen un dios de la tribu, proveniente del norte, ¿sí? Es el famoso Huichiloposti, que preside la guerra, es el dios de la guerra, este, azteca, pero también va a haber otro dios muy poderoso entre los aztecas que va a ser Tezcalipoca. Entonces, Tezcalipoca también es un dios polivariante, es un dios muy poderoso, pero es un dios que tiene muchos significados, ¿sí? Está vinculado con muchas cosas, con muchas dimensiones, con muchas dimensiones de la vida. Recuerden que ahí, una de las leyendas que se teje, ¿sí? Posterior también al mundo mesoamericano, es la leyenda de la lucha de Quetzalcóatl contra Tezcalipoca, que está en el mural de la rectoría de Tezcalipoca, ¿sí? Tezcalipoca como representando las fuerzas oscuras y Quetzalcóatl las fuerzas de la luz. ¿Verdad? Esto se elaboró desde los aztecas, pero no tanto de manera, o más bien, no tan blanco y negro como posteriormente lo vamos a tener. ¿Verdad? Lo vamos a tener en el siglo XIX y en el siglo XX en el pensamiento, por ejemplo, de José Vasconcelos, ¿sí? Que está detrás de ese mural. La idea de que México está entre esas dos fuerzas, fuerzas del mal, oscuras, sedientas de sangre y fuerzas de cultura, fuerzas del libro, fuerzas de la filosofía, fuerzas de la luz, ¿sí? Y así lo vemos, no digo nombres, ¿verdad? Pero así lo vemos en la política, ¿no? Este es del pescantipoca, este sí es de Quetzalcóatl, ¿verdad? Black y negro, black y negro, pero bueno, eso viene desde el mundo, desde el mundo mesoamericano. Y obviamente tenemos a Quetzalcóatl, que es una deidad agrícola de Otihuacana, que algunos dicen que incluso aparece entre los homenales, Florescano, por ejemplo, un gran estudioso del mundo mesoamericano. Pero obviamente Quetzalcóatl va a ser transformado por los toltecas en una deidad, en una divinidad astral, estrella de la mañana, dios del viento, ¿sí? Pero se le equipara a la alta cultura, whatever that means, ¿verdad? Pero sí means, o sea, sí significa cosas importantes. Quetzalcóatl va a ser un dios de la cultura, de los textos, de la meditación, de la filosofía. Incluso, John Cortilla dice que va a haber un culto a Quetzalcóatl entre una minoría de la minoría, encarnada por, por ejemplo, Nezahualcóatl. ¿Sí? La idea de que los sacrificios humanos deben hacerse a un lado, y se debe crear una religión sin sacrificios, pero de sacrificios de tu vida que no implica la muerte. Como dice Pablo, ¿verdad? En los romanos, ¿no crees como sacrificio vivo? Capítulo 12 de los romanos, ¿no? Este, ¿cuál es el sacrificio? Mi vida misma. Yo estoy en el libro. ¿Verdad? Pero no me voy a morir porque, entonces, ¿dónde está la vida? ¿Sí? Entonces, eso es el pensamiento humanista que resalta muchísimo toda la corriente de Ángel María Canibal, de Miguelio Cotilla, etcétera, ¿no? Y vinculados a esta deidad llamada que es Alcórdia. También los aztecas, como se extienden a las vertientes, ¿sí? Se encuentran con pueblos muy distintos a ellos. Y el trópico, chico, es muy diferente al altiplano. El altiplano, como hace frío, es muy recatado. En el trópico, pues andas en taparraba. Oh, desnudo, totalmente. Entonces, los aztecas eran un pueblo muy timorato, en cierta forma, se asustaban muchísimo. ¿Sí? De los cultos, por ejemplo, a la sexualidad del mundo tropical del Golfo. ¿Sí? O ciertos cultos terroríficos que implicaban desollar a la persona a su piel y ponerse su piel? ¿Verdad? Cosas así que dicen ¿sí? Bueno, esto también lo incorporan a su panteón. ¿Por qué? Porque están abiertos, son mis pisos. Se abre a lo distinto, a lo diferente y lo van incorporando. ¿Verdad? Lo van incorporando en su panteón. Entonces, tenemos dioses de las costas como Zipetotec de la vegetación, allá por la zona de Acapulco, entre la cultura Yopi, que es el dios del desollamiento. ¿Sí? Y tenemos a la diosa Tlaxorteo, el amor carnal del mundo huasteco. ¿Sí? Y bueno, estos dioses van complementando a los dioses astrales, a los dioses tribales, a los dioses antiguos, a los dioses de la vegetación, ¿sí? A las diosas de la fertilidad que se tenían. Entonces, tenemos un panteón muy rico, muy complejo. Toda actividad tenía su dios o su diosa. ¿Sí? Como toda actividad en el mundo cristiano tiene su santo patrón o su santa patrón. Todo pueblo, toda aldea, todo barrio tiene su divinidad, ¿sí? Vinculada. ¿Ok? Entonces, esto es muy humano. ¿Sí? En todas partes lo vamos a observar y los aztecas no van a ser la excepción. Entonces, y fíjense qué curioso, el templo mayor, el templo mayor azteca en realidad en realidad es doble. Es un templo doble. ¿Sí? Eso refleja el mestizaje, la labor de decir, bueno, no anulo esto ni lo otro, sino los dos. ¿Sí? Porque en ese templo mayor se va a honrar a Huichilopochtli, su dios tribal, el dios del mundo nórdico y a Tlalo, el dios del mundo sedentario. Eso es algo único y a veces no nos damos cuenta, pero el templo mayor está dedicado arriba a dos dioses. Huichilopochtli en el lado izquierdo, Tlalo en el lado derecho. ¿Sí? Entonces, pues es un templo con dos dioses. ¿Sí? Y los dos están a la misma altura. ¿Sí? Claro, algunos dicen que va ganando más fuerza Huichilopochtli, pero no desplaza Tlalo. El Teocali, la pirámide principal, no está dedicada a Huichilopochtli nada más. Está dedicada a Huichilopochtli y a Tlalo. O a Tlalo ya Huichilopochtli. Entonces, eso es algo muy evidente. ¿Sí? Fíjense, a veces lo evidente es tan evidente que no lo vemos. ¿Por qué está aquí? Pues tenemos que, como que, ahora sí le voy a, ¿verdad? Como lo que dicen ahí los del trío, una sana distancia. Bueno, es verdad, mía, si no, si no, no leo, no leo, ¿verdad? Porque a veces estamos muy incorporados con el subjetivismo en una situación dada, ¿verdad? Entonces, necesitamos salir de eso y ver el objeto, ¿sí? Entonces, esto sucede con el Templo Mayor. El Templo Mayor está dedicado a dos dioses. Entonces, dice Dubergue, ahí tenemos claramente esa misión de mestizaje que van a tener los estrellas y que después en el mundo barroco, católico, no hispano, se va a complementar. ¿Sí? Y es lo que nos da México, un lugar que debe ser abierto por nuestra programación. A veces nos cerramos, pero nosotros estamos programados para ser abiertos, para aceptar lo distinto, lo diferente y hacerlo nuestro sin miedo. ¿Sí? Conforme en la historia vemos esta programación, ¿sí? Pues perdemos esos miedos y nos abrimos al mundo. Hay que abrirnos al mundo porque esa es nuestra misión. Nuestra misión es incorporar lo distinto a lo que ya tenemos y conjugarlo en una mezcla armónica, muy rica. Bueno, en las religiones prehispánicas, en todas, predominan los sacrificios humanos. ¿Sí? A lo mejor nosotros podemos pensar, bueno, eso en todas las religiones. Sí, en cierta manera, pero no en la cantidad, ¿sí? No en la cantidad que hace otra calidad. La cantidad es tanta que pasas a otro nivel totalmente, a otro nivel cualitativo. Y entonces, estos sacrificios humanos alcanzan su máximo registro en la cultura no hay otra cultura en el mundo que registre una religión y una forma de ser que gire en torno a los sacrificios humanos básicamente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Se trata como un poquito de explicar, a veces lo inexplicable, porque recordemos, la cultura es, pues invento esto y punto. ¿Por qué lo inventaste? Porque me dio la gana. ¿Verdad? Pero bueno, los seres humanos tratamos siempre de hallar alguna razón, alguna razón de nuestras acciones, ¿sí? Y bueno, obviamente hay algunas razones, ¿no? Recordemos, el mundo prehispánico no cuenta con ganado mayófano. No hay ganado, incluso ganado menor tampoco. No hay ovejas, no hay ganado porcino, no hay ganado caprino y mucho menos reces y mucho menos caballos. Eso es algo muy importante porque se desconoce el arado. El arado necesita al güey, al caballo, ¿sí? Y entonces no tenemos ese pende que hace más productiva las tierras. Al arar, al peinar las tierras, se enriquece, le damos vitaminas y los rendimientos agrícolas son mucho mayores. Entonces las culturas mesoamericanas tienden a ser en general culturas de bajos rendimientos agrícolas. Y entonces un mal año es una hecatombe. Porque produces poquito, tienes bajos inventarios, bajos almacenes de productos agrícolas y produces poco, te acabas luego, luego eso. Entonces vienen hecatombes muy fuertes. Hay como ese sentido de que la vida hay que aprovecharlo ahorita porque quizá de mañana te vaya a pasar. ¿Sí? Hay ese sentido de la catástrofe, de la hecatombe. ¿Sí? A este universo agrícola de bajos rendimientos hay que agregar el elemento tropical que siempre ha dificultado la vida humana. Recuerden esa famosa novela de la vorágine, esa novela regionalista creo que es colombiana de José Eustacio Rivera en 1920 que habla de una pareja que huye de la ciudad perseguida, su amor era prohibido, se alejan y se pierden, se van al Amazonas y termina la novela. ¿Qué fue de ellos? Se los tragó la selva. Se acabó. Ya se acabó. Se los tragó la selva. El trópico se traga todo. ¿Sí? Por eso también viene una idea de Occidente de las regiones templadas. Viene aquí al trópico y esa idea de democracia o esa idea de industrialización o esa idea de clase burguesa o esa idea de novela se transforma aquí. El trópico le agrega hierro, el rumbe. ¿Sí? La vegetación la inunda. ¿Y entonces qué pasó con la democracia? Se la tragó la selva. ¿Sí? ¿Qué pasó con la industrialización? Se la tragó la selva. Entonces el mundo tropical, por eso cuando se habla de los mayas clásicos en la selva, ¿sí? Es algo excepcional porque obviamente la excepción confirma la regla. La regla es que en las selvas, en los trópicos, no se dan virtudas. ¿Sí? Pero hay excepciones. La excepción confirma la regla. Entonces este mundo tropical siempre ha dificultado la vida humana y lo sabían los mesoamericanos. Ahí hay como otra semillita y de precariedad. ¿Sí? Entonces, de estas ideas muy geográficas podríamos decir, ¿sí? Muy del mundo natural, impacta en tu visión, en tu visión del mundo. La concepción de un mundo en eterno desequilibrio a punto de desaparecer. Los nómadas norteños que llegan en el postclásico añaden su propia precariedad. ¿Verdad? Sí, Lulú. Oye, José, ¿y por ejemplo cuando nacían personas con alguna discapacidad o se los dejaban o no? En general, en general, los pueblos premodernos ven lo atípico como amenazante. ¿Verdad? Y entonces, a veces, como que los tienen en reserva. Tienen en reserva a las personas distintas. ¿Sí? Vienen en hecatombe a la sacrificio. ¿Sí? Por decir, los pelirrojos. O sea, es algo muy natural, ¿verdad? Es algo así como muy extraño. ¿Sí? Y entonces decían, bueno, el pelirrojo de alguna manera está tocado por la divinidad. El rey David, en la Biblia, se dice que era pelirrojo. ¿Sí? Entonces, tenía algo especial. La protección del Dios Santísimo. Bueno, muy bien. ¿Sí? Pero a veces decían, este pelirrojo trajo la cequila. ¿Verdad? Y entonces, pero eso, haz de cuenta, no es característica del mundo mesoamericano, sino del mundo premoderno. ¿Verdad? Donde lo diferente no es tan exaltado. ¿Sí? Entonces, en el caso de los aztecas, aunque hemos dicho que tienen esa vocación por lo diferente, ¿sí? No tanto. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, a los albinos, en determinados momentos lo sacrifican por ser albinos, por decir algo. ¿Verdad? Bien. Entonces, vamos a tener nosotros que hasta precariedad del mundo agrícola mesoamericano, por no tener ganado mayor, por estar en contacto con el trópico, por estar en contacto con los sismos, con los volcanes, se le agrega el mundo náhuac, chichimeca, que llega en el postclásico. Y el mundo nómada también es precario, porque estás a la buena de Dios. Bueno, qué bueno que literalmente fuera así, ¿verdad? ¿Sí? O sea, que realmente existiera Dios y estuvieras en sus manos y me daban el bruto. ¿Sí? Pero bueno, es una metáfora para decir, no tengo a nadie, estoy a la buena de Dios, ¿verdad? Y el mundo nómada es un mundo que depende de los animales, depende de la recolección. Y en cualquier momento no hay nada. Entonces, se dice que en la memoria de las aztecas estaba esa idea, ¿sí? de, híjole, mano, la escasez. Híjole, me puedo, me puedo morir de hambre. Entonces, hay ese sentido de que la vida en cualquier momento cambia. ¿Sí? Entonces, este mundo nómada de los norteños que llegan en el postclásico con los tortecas, con los aztecas, añaden a esta precariedad de la recolección, ¿sí? La precariedad del nomadismo, siempre escaso de alimento y de agua. Los aztecas, nómadas chichimecas, seguirán en el nomadismo aún dentro del altiplano. Porque recuerden, se establecen en 1325, ¿sí? Pero antes estuvieron en el altiplano dando gueltas. De eso, de hecho, Tenochtitlán era el peor lugar para establecerse. Nadie se había establecido ahí. ¿Por qué? Porque era un islote sin agua, sin piedra, sujeto a las inundaciones contiguas. Entonces, los aztecas se establecen ahí porque no hay otro lugar. Ya se te tripas corazón y le sacan cubo y le sacan provecho. ¿Sí? De hecho, la Ciudad de México no es el mejor lugar para tener la ciudad más grande del mundo en la historia. No es. ¿Sí? Y ese es un costo para México. Porque ¿quiénes los mantienen? Pues aquí estamos, parte. ¿Verdad? ¿Sí? Tener una ciudad de 20 millones de habitantes en una cuenca que no tiene desagüe, ¿sí? A 2.000 metros de altura cuesta mucho y le ha costado al país mucho. ¿Sí? Pero bueno, si hace una decisión de los aztecas y luego de Cortés, Cortés reprenda que se va a reconstruir Tenochtitlán. ¿Sí? Porque le decían, bueno, construimos otra ciudad mejor situada. Va a haber una anti-Tenochtitlán, anti-México, que va a ser Puebla. Puebla de Los Ángeles. Nada menos y nada más. Los Ángeles dieron el plan. ¿Sí? Entonces Puebla va a ser la otra capital en la historia, en la historia colonial y en la historia del siglo XIX. ¿Verdad? Finalmente va a ganar México. Tanto va a ganar que ¿cómo se llama nuestro país? México. Bueno, no se llama así, se llama Estados Unidos Mexicanos. Pero si tú estás en el extranjero, ¿dónde eres? De los Estados Unidos Mexicanos. No vas a decir eso. Así soy de México. México, México. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Otra vez los aztecas aquí. Y el proyecto de Cortés tiene mucha importancia. Bien, los aztecas se establecen en 1325 en este islote despreciado de México de Injusticla. Esta precariedad de la existencia será un rasgo fundamental de su visión cósmica. Y a todo ello agregamos los sismos, los volcanes. En la leyenda azteca de los cuatro soles que ya mencionamos, la asamblea de los dioses designa a dos de ellos para sacrificarse y servir de sol y de luna. Estábamos en la hecatombe 4, vamos a crear otro mundo. ¿Sí? ¿Y cómo se crea el mundo? Con el sacrificio de los dioses. ¿Sí? Entonces, a uno de ellos se le pide, a dos de ellos se les pide tirarse en la hoguera. Hay diferentes versiones de esta leyenda, pero básicamente todas dicen esto, ¿no? Al sacrificarse aparecen en el firmamento pero están estáticos. Eso es algo que a veces no recordamos. Se quedan parados el sol y la luna. Y entonces los demás dioses que no se han sacrificado les dicen, ¿por qué están parados? Porque necesitamos de ustedes. Necesitamos que nos alimenten, que ustedes se sacrifiquen. Porque no tenemos fuerza. Nos quedamos así porque no tenemos energía. Necesitamos que ustedes se sacrifiquen. Y entonces los dioses de la asamblea tienen que sacrificarse para dar vida a la vida. Se sacrifican los primeros y luego todos se sacrifican. Este modelo imitamos, recuerden. El hombre imita. Plantea modelos y los imita. Este modelo divino de sacrificio será seguido hasta el extremo por la cultura estética. El sol no se mueve. Solo no se mueve. Necesitamos darle energía. Y por eso los que se van al más allá lo cargan, lo llevan en andas. Aunque sean mujeres, lo cargan al sol. Hacen una labor de sacrificio en el más allá también ellos mismos. El sol, la energía vital o le llamaban los aztecas tonatú. Tonatú. Requiere de sangre humana para seguir generando energía. Tenemos el famoso calendario azteca. Que no es ningún calendario en realidad. Es esta idea de los cuatro soles y el quinto sol. El quinto sol está en medio, pero está sirviendo. En sus garras, si ustedes se fijan, tiene corazones humanos. garras de jaguar. Y en su lengua saca como un cuchillo. La lengua es como un cuchillo. Y está sediento, está sediento de sangre. Para los aztecas esta entropía, esta destrucción del universo es inhivitable. De hecho, decían, se va a cajar, pero vamos a tratar de prolongar un poquito su vida. Pero no vamos a poder detenerlo. Es una idea fatalista enorme, tremenda. Como a veces rezamos ahí a la Virgen y decimos, este es un valle de lágrimas. esta vida que es un valle de lágrimas. Y vaya, no anda tan errado. ¿Verdad? No anda tan errado. Quizá porque sea un azteca aquí, aquí, este, se ha aparecido, pero tenemos esa programación que nos viene a reforzar cierto catolicismo barroco. Bien, entonces, lo único que puede hacerse es retardar la catástrofe. Los aztecas toman esta misión que en cierta forma se le había asignado desde su peregrinación. Esto es algo bien interesante, porque hablamos del pueblo judío, por ejemplo, en el Medio Oriente, pero los aztecas son algo parecido al pueblo judío. Ellos son nómadas, pero ¿qué hacen los nómadas en general? Agarran un territorio y deambulan dentro del territorio. Andan dando vueltas, 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 de acuerdo a las estaciones del año. Bueno, los aztecas son nómadas, pero son nómadas que andan pasando territorios y nunca regresan al lugar donde estaban. Es un pueblo que peregrina ¿hacia dónde? Hacia el altiplano, donde Wichilopochtli les había prometido que iban a ser fuertes, que iban a ser los amos del universo. Pero tenía un costo. Se fijan, tienen esta idea de pueblo elegido. Es un pueblo elegido con una misión especial. ¿La misión cuál es? Retardar la catástrofe. Retardarla. El sol en el mundo azteca y en general en el mundo mesoamericano está representado por los dos grandes animales depredadores o predadores del mundo mesoamericano. El águila, animal del cielo astral, es el sol y un. El jaguar que viene del trópico este gato mayor, este felino mayor, es el sol nocturno. El jaguar, la selva, lo une, el agua, la tierra. El sol, la energía vital, está en el cielo y en la tierra en el sentido de energía. Entonces, hay un sol diurno y un sol nocturno. El sol nocturno está enlazado a la tierra como el sol diurno está enlazado a los astros, a los cielos. Al sol diurno a esta águila se le ofrecen las tunas, los corazones humanos. Vean el símbolo de Penospica, el águila parada sobre un opal, sobre unas tunas. Eso es el original. Después se le agregó lo de la serpiente, ¿verdad? Pero lo de la serpiente a lo mejor lo agregaron los frayes, ¿sí? El original es que el águila está sobre tunas rojas, sobre corazones humanos, ¿sí? Entonces el corazón se ofrenda al sol, ¿sí? Al sol diurno. Y al segundo, al jaguar, ¿sí? Se le da beber la sangre. El jaguar siempre se representa con sus fauces abiertas, ¿sí? Que asemejan a la tierra sedienta de lluvia, de agua, ¿sí? Los sacrificios humanos están dedicados a los diferentes dioses, pero están dirigidos a alimentar la energía vital. Esto es algo fundamental. Yo hago un sacrificio, los aztecas hacían un sacrificio dedicado al dios, si te dedico a este corazón, pero en realidad el corazón iba a ser comido por la energía, por el sol. ¿sí? Entonces está dedicado a los diferentes dioses, pero los dioses, los dioses incluso se sacrifican. ¿Qué se sacrifican? ¿sí? Pues se sacrifican a la energía. ¿sí? Va a haber sacrificios humanos en que una persona asume la personalidad del dios. Por ejemplo, el más famoso es el de Tezcatlipoca, un joven que durante varios meses, ¿sí? Un año prácticamente, es tratado como un dios en la tierra, porque era Tezcatlipoca encarnado. Pero al final lo sacrifican. Tezcatlipoca se sacrifica. ¿A quién? Pues a la energía. Está en la leyenda de los cuatro sonidos. Entonces yo a veces hago un sacrificio aclaro, correcto, se lo dedico. ¿sí? En honor aclaro, pero la sangre y el corazón va al sol diurno y al sol nocturno. Todas estas ideas vienen de Duverdear. ¿sí? No son que él las haya inventado, como de aquí, como de allá, ¿verdad? Pero todo lo hace de una manera muy, como muy lógica, tratando de explicar lo que sucede, ¿no? Los sacrificios humanos entonces, aztecas, se dedican a los dioses, pero se dirigen a alimentar la energía vital. Los aztecas organizan su religión y su sociedad alrededor de esta catástrofe universal que desean evitar. La energía vital se encapsula en el tiempo histórico. Eso es bien interesante. Por eso se habla del calendario ritual. ¿sí? La energía se da en el tiempo, pero el tiempo se va a acabar. ¿sí? Entonces, cada día es como una cápsula de tiempo que se gasta. ¿sí? Entonces, yo tengo esa energía ¿sí? vinculada a el calendario ritual, el calendario religioso. Por eso, es bien relevante y se estudia muchísimo este calendario religioso azteca. Es un calendario de 20 signos, 20 símbolos. Empieza con el cocodrilo, se habla de la flor, de la águila, etc. Hay 20 signos, 20 símbolos, ¿sí? Que se relacionan con 13 números. El número 13. ¿sí? Entonces, yo tengo del 1 al 20 y tengo del 1 al 13. ¿sí? Pero, el símbolo 14 se quedó sin 1. Ah, empezó con el 1 otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 7. Ya llegué al símbolo 20. Y luego sigo acá con el 8, con el símbolo 1. 9, 10, 11, 12, 13. Y así me voy. Y hasta que hago toda la relación de los 13 números con los 20 signos y me resulta en 260 combinaciones distintas. Los 260 días. Esos 260 días es el tiempo encapsulado cada día. ¿sí? Y se vincula a los nacimientos. Tú naces en un determinado número y símbolo tienes un destino especial. Porque ese día está cargado de ciertas energías, de ciertas inclinaciones, de ciertas obsesiones, de ciertos peligros. ¿sí? Entonces, tu destino está marcado. Fatalismo, pero total. ¿sí? Bueno, en el mundo moderno y postmoderno, tus signos astrológicos, que si eres escorpión y que si eres piscis, un poquito. ¿sí? Pero acá es más duro. Sumamente, sumamente duro. Cada binomio ritual, esta combinación de número y signo, que son 260, tiene una serie de rasgos éticos y sociales que envuelven el destino de la persona nacida ese día. Este calendario ritual de 260 días se combina a su vez con el calendario natural solar de 360 días al que le agregan 5 para tener los 365 y ajustar el año de manera perfecta. ¿sí? Entonces, si yo combino los 260 binomios, número y signo, con los diferentes 360 días del año solar, me quedan 18,980 combinaciones. 18,980 días, que son 52 años. 52 años de 365 días. Los aztecas creían que cuando hacían todas las combinaciones posibles, el tiempo se agotaba. Por eso, cada 52 años se acababa el mundo. ¿sí? Pero hacían un ritual, hacían un ritual especial. ¿sí? Para crear otros 52 años. Y eso implicaba sacrificios. Sacrificios humanos. ¿sí? Entonces, vamos a tener un calendario ritual de 260 días combinado con el calendario solar de 360 días y estos 5 días anuales sin energía. Ojo, cada año hay 5 días sin energía. ¿ok? 5 días en el año solar. Pero se combinan con los 260. Entonces, cuando a un binomio, vamos a poner 13 cocodrilos, es uno de los 260 combinaciones, ¿sí? El número 13 y el signo cocodrilo. Le toca a uno de estos 5 días, este día, a ese signo, le chuca la energía. ¿sí? Y resulta que en los 18,980 días, cada signo, 13 cocodrilos, ¿sí? Se emparenta con uno de esos 5 días a lo largo de los 52 años. ¿sí? Y entonces, todos los días quedan sin fuerza. ¿Verdad? Todo tiene su lógica. Incluso aquí de Oberger, bueno, ya se me hace aquí ya, este, ya muy exaltado, ¿verdad? Ya se embebió demasiado en el mundo azteca. Lo relaciona con la tabla periódica, maestra. ¿sí? Y dice que, bueno, este, los, no sé, haya, los, los datos de masa de cada uno de los elementos llega, creo que el último a 260. Dice, por algo, sí, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, hay como una vinculación entre el universo físico, químico, ¿verdad? Y el universo acá religioso. ¿sí? Pues nos puede parecer así un poco así como, ay, pues esto es muy artificial, pero se empieza a enlazar con otras cosas y todo tiene su lógica. ¿sí? Cuidado con esto, porque desde Claude Lévi-Strauss, este gran antropólogo francés, 1940, 1950, ¿sí? Nos viene a advertir que el mundo primitivo, su pensamiento, es primitivo porque son los primeros que existieron, pero no es nada sencillo. es bastante complejo. El pensamiento primitivo es bastante complejo, ¿sí? A veces mucho más que nosotros. Nosotros somos los bárbaros, ¿sí? Como decía Ortega Gasset, se va la luz y, ay, se va la luz, la suponemos, ¿verdad? Pero nadie sabe cómo generarla. ¿Entonces quiénes son los bárbaros? Ellos que sobreviven. O nosotros que, si nos ponen en la selva, pues a la hora estamos muertos, picados por los mosquitos, porque nos robó un cocodrilo, o porque caímos ahí en un pozo, en un cabígura, qué sé yo, es un mundo muy inteligente. Pues al parecer nosotros somos los que hemos perdido inteligencia, porque no sabemos sobrevivir. ¿Verdad? Bueno, entre comillas. Entonces, después de estos 18.980 días, las combinaciones vuelven a repetirse lo que implica una nueva creación del tiempo. Pues cada 52 años viene la fiesta del juego nuevo, ¿sí? Se realiza esta ceremonia, ¿sí? Y es un día de máxima zozobra y angustia. No estoy muy seguro, discúlpenme, porque ya no tuve oportunidad de checarlo, pero creo que el último día de ese siglo de 52 años entre el mundo azteca fue 1507. 1507 o 1509, no recuerdo muy bien. ¿Verdad? Ahí se hizo la última ceremonia de concatenación de las cuentas para crear otros 52 años mínimo y poder poder sobrevivir, ¿no? La idea era volverá el primer día de una nueva cuenta calendárica a desenvolverse, volverá el tiempo y la energía a renovarse. La energía vital se desenvuelve entonces en el tiempo calendárico. Los aztecas nunca van a tener esa concepción del tiempo abstracto. El tiempo es cada día, es histórico. el tiempo se enraiza en lo concreto en estas combinaciones y hay nada más 18,980 días por vivir. Si es que no se acaba el mundo en uno de sus días porque nadie sabe. Ellos van a tener un libro muy importante que se ha estudiado mucho se le va a llamar el libro de los destinos. Aquí, disculpen, pero no hice referencia a los títulos náhuatl o con el idioma náhuatl. Ya para no confundirnos, ¿verdad? Simplemente lo estoy diciendo en castellano, ¿no? Este libro de los destinos le dan al adivino, que es un sacerdote especializado, ¿sí? El niño recién nacido se lo lleva. ¿Dice cuándo nació? ¿Verdad? No, pues, ahorita acaba de nacer. Muy bien. El adivino tiene chance de decir que este niño nació en ese día o en alguno de los cuatro días siguientes. Hay chance. Porque imagínense que nazca en un día terrible, ¿sí? Pues, pobre niño. Y entonces el adivino dice, ok, a ver, el día siguiente no está tan mal. Pues vamos a decir que nació en el segundo día. Claro, ¿sí? Y ahí hay como un nacimiento religioso, simbólico. en ese día que el adivino dice, la energía va al niño y lo contamina de toda la simbología de ese día. ¿Sí? Fíjense, nos faltan poquitos días porque son 18,980 destinos diferentes que se mezclan con qué? Con tu género, hombre, mujer, con tu clase social, con tu barrio. O sea, el adivino contextualiza. Dice, a ver, este niño, ay, perdón, su majestad, perdón, es hijo del emperador. Y entonces, pues, va a leer el libro de los destinos para un hijo del emperador. ¿Sí? Pero de alguna manera se, se, se suscribe a un texto que, que va a interpretar. ¿Sí? El adivino en general, en general, nos dice el adivino de Salgun, en esta enciclopedia que él escribió, 1570, más o menos, el adivino era muy bien visto entre los aztecas. No se veía alguien así como, híjole, ese cuate pobre, no, no, este te dice la cosa peor, ¿verdad? No. El adivino siempre trataba, ¿sí? De someter al niño a un destino, desde luego, pero darle lo mejorcito del destino, advertirle de los peligros del destino, de su destino. ¿Sí? Entonces, el adivino en general va a ser muy bien visto, muy bien visto. El binomio del calendario ritual es modulado, como les decía, por el binomio del calendario solar, por el año solar concreto, del 1 al 52, ¿sí? Por la clase social, por el género, por el barrio de familia, por etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se buscaba circunscribir a la persona un patrón social óptimo, y advertirle sobre las fallas de su destino. Hay destinos terribles, por ejemplo, todos los días vinculados al signo flor, ¿sí? Son signos que te llevan a la perdición, porque están vinculados al juego, ¿sí? A la apuesta, al riesgo, ¿sí? Y entonces, la persona, le decía, le decía el adivino, tiene que, si ya no le quedaba la otra opción, más que la flor, era el menos peor, digamos, la persona debe hacer sacrificios continuos, ayunos continuos, y orientar su destino a la parte luminosa de lo peorcito, ¿sí? Y eso era bueno, en lugar de arriesgar y de jugar, dilapidar tu personalidad, ¿sí? Meter ruido en la sociedad con tus actividades, ¿sí? dedícate a la danza, dedícate al canto, dedícate a un instrumento musical, y vas a estar vinculado a los ritos sacrificiales, ¿sí? A la comunidad. La idea aquí, ¿sí? Era, fíjense, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? La energía, ¿sí? Se desgasta, se termina, se acaba, entonces hay que pararla, hay que darle energía, hay que cargarle las filas, ¿sí? Y con tu vida, tú puedes, ¿sí? Provocar que esa energía que te dieron, este, se desgaste. ¿Cómo? Moviéndote mucho. Por eso el azteca va a ser muy estoico. ¿Cómo camina? Derechito. Te vas por la banqueta con la sombrita, ¿eh? ¿Sí? Tranquilo. No va a ser aspavientos. Es un hombre callado. ¿Sí? Cualquier exageración del sentimiento es terrible. Estás gastando inútilmente la energía. La vas a gastar, pero en lugar de que sea gasto es inversión. Por ejemplo, en los sacrificios humanos vas a bailar, vas a cantar, vas a estar alegre, ¿sí? Ahí te desbordas, ¿sí? Correcto. Pero es un desborde por la comunidad. Todo desborde individualista que no tenga un sentido es una pérdida inútil de energía. Entonces, el himno de los destinos va a ir conformando una ética, ¿sí? De la parsimonia, de la pausa, del autocontrol, ¿sí? Una ética estoica. No en Valde, muchos estudiosos, desde el principio, del mundo azteca, desde el siglo XVI, los equipararon con los romanos. Los romanos de la república. Gesto pausado, autocontrol, minimizar el gasto de energía, nada de excesos, nada de individualismos. La austeridad es la norma social y toda actividad que llene al abuso, no al uso, al abuso, juego, alcohol, sexualidad, individualidad, debe prohibirse. Te hago risión, ¿verdad? Pero bueno, ¿sí? Así eran, así eran ellos, ¿sí? ¿verdad? Entonces todo eso estaba prohibidísimo y te podía llevar a la muerte, no al sacrificio, a la muerte, porque ellos distinguían, este se murió lapidado por cuestiones de alcoholismo. Eso no era un sacrificio, era un castigo. Entonces eso no le daba energía al sol. Ellos distinguían eso. El sacrificio es algo deliberado, ¿sí? De una persona preparada para entregar su energía al sol. ¿Sí? Pero una persona que dilapidó su energía, ¿cómo se la voy a dedicar al sol? ¿Sí? Se baja el cero y no contiene, no sirve. ¿Sí? Los castigos sociales son fuertes ante la enviaguez, el desempleo sexual, la pasión por los juegos de esa. Jugaban bastante. Montezuma se la pasaba jugando los seis, siete meses que convivió con Cortés, ¿sí? De noviembre del 19 a junio del 20, se la pasaba jugando y apostando con Cortés. O sea, sí había una pasión por el juego entre los aztecas. Imagínense, eran así bien, bien rígidos. Pues así como los japoneses, no, se van a las maquillitas de juego y ahí están, en petidos. Tienes que tener un desfogue. Entonces el juego era una pasión, pero estaba prohibida. Estaba, estaba controlada. Los castigos sociales, entonces, son bastante fuertes. La prostitución, que siempre existe, tiene un control social, aún entre los jóvenes guerreros. Los jóvenes guerreros a veces interactúan con damas, damas, dedicadas a la prostitución, ¿sí? Pero la idea es que se autocontrolen. Para eso, para eso conviven, para eso bailan. ¿Sí? No para que se entreguen. Si se entregan, es un bochorno para el joven guerrero. Un joven, ¿verdad? Con mucha energía. ¿Verdad? Sí. ¿Alguna de juego a qué te refieres? Apuestas. Había un jueguito que se llamaba Patoli, o Patoli, ¿verdad? Realmente no sé en qué consistía, ¿verdad? Pero ese es un juego así como las damas. Ese tipo de cosas. Las mismas apuestas existían. ¿Sí? Entonces, eso estaba prohibido. Obviamente tenemos el famoso juego de pelota, pero no es juego. Es un ritual que termina siempre con un sacrificio humano. El juego de pelota, llamado así, ¿verdad? Que es algo en toda Mesoamérica, ¿sí? Está vinculado con el movimiento de la pelota, del cosmos, de la energía. ¿Sí? Es una metáfora de lo que estaba pasando en el universo físico. Y terminaba con el sacrificio a veces del perdedor, a veces del ganador, a veces de un prisionero. Hay muchas reglas ahí. ¿Sí? De hecho, no queda muy claro cómo funcionaba ese juego. ¿Sí? Hay muchísimas variantes. ¿Sí? Pero lo que sí siempre hay es un sacrificio humano o varios. Sacrificios humanos en el juego de pelota. Bien, la prostitución entonces tiene un control social, la ingesta de pulte también. Los ancianos, entre comillas, whatever that means, porque se interpretaba de muchas maneras quién era anciano y quién no. ¿Verdad? Ancianos y ancianas. Podían beberlos sin restricciones. ¿Sí? Fíjense que la embriaguez estaba relacionada con con lo que los aztecas llamaban los 400 conejos. ¿Sí? O sea, la embriaguez unos se ponían tristes, otros se ponían violentos, otros se ponían a cantar, otros se ponían a decir tontería y medio. ¿Verdad? Este, un conejo distinto. Decían los aztecas, a cada quien su conejo. ¿Sí? Es decir, la embriaguez te lleva ¿qué? Al individualismo. Y los aztecas decían ¡No! Todos derechitos, todos formados. La energía la tenemos que, el gasto de energía minimizar. Un tai chi social. La actitud, tranquilidad, parsimonia, autocontrol. ¿Sí? Y la embriaguez te lleva al desfogue. Pero el desfogue es múltiple. Depende de cada quien. A cada quien, suponemos. ¿Verdad? A cada quien, el alcohol le va a pegar de manera distinta, diferente. ¿Sí? Los aztecas no eran un pueblo individualista. Para nada. Es un pueblo tradicional donde la sociedad está por encima del individuo, de la persona. ¿Sí? Hay una excepción a todo esto. Una excepción a todo esto. Que es la palabra hablada. Los aztecas son retóricos natos y toda celebración, toda celebración es merecedora del consejo. Del orador. La palabra del orador más que un gasto es una inversión. ¿Por qué? Porque si bien la palabra es gasto, lo que dices, si lo dices bien y dices cosas buenas es inversión. Porque vas a decirle al niño que nace, esta vida es un valle de lágrimas. Estás gastando palabras, pero lo estás invirtiendo. Porque estás diciendo al niño, cuidado, tranquilo, no malgastes tu vida. Cuídate de las tentaciones. Entonces, los oradores siempre dan consejos como los oradores romanos. Entonces, esa es la excepción. O sea, los aztecas hablan y hablan y hablan y hablan. Como en nuestras fiestas, de repente es para alguien hablar y luego el otro y luego el otro y nunca paramos. ¿Verdad? con nuestros políticos. ¿Verdad? ¿Ok? En cierta forma, claro, aquí cambia, obviamente, es otro mundo, pero aquí es un mundo entonces de la palabra. Ya hay muchos discursos. Muchos de estos discursos a los recién nacidos los tenemos y son fabulosos. ¿Sí? Esto lo ha analizado muy bien Garibay, el padre Garibay, Leoportilla, ¿sí? Hay muchos discursos sobre eso, ¿sí? A veces los destinos son muy pesados. Fíjense, esto es algo muy interesante. El individuo escapa de su prisión social. Le tocó un signo muy pesado. Dice, ya no puedo seguir esta normatividad. Ya estoy desgastado. No puedo seguir. Entonces, ¿qué hace? Es esclavo. Se vende. Se vende como esclavo. Hay mucha esclavitud voluntaria entre los aztecas. Aztecas se esclavizan. En el momento de tú ser un siervo esclavo de otra persona, automáticamente la otra persona se encarga de ti. Entonces, tú dices, ah, mi signo de gloria. ¿Verdad? Un rey de al menos un año. Porque luego puedes comprar tu libertad. ¿Ok? Esto es algo atípico. Es algo específico del mundo azteca, prácticamente. Esta esclavitud de entre los mismos aztecas, ¿sí? Que algunos intrépetres lo relacionan con este peso social enorme del destino. Es como una salida a ese peso que ya no se puede llevar, esa cruz que ya no se puede llevar. Entonces, te vuelves esclavos. Recibes dinero por ello, se lo das a tu familia y luego tu familia, esperemos, te puede comprar después. Ya descansar hasta tu se ha. Ya descansar. Bueno, ahora, ¿verdad? Bueno, se ha encontrado mucha esclavitud de este tipo entre los aztecas. Obviamente hay otro tipo de esclavitud, cautivos de guerra o esclavos comprados en otros pueblos. Desde la óptica de los destinos, la sociedad azteca es una sociedad altamente tradicional que algunos analistas catalogan como cuasi totalitaria. El individuo está desde el nacimiento sometido a una ética social y tienes que hacer esto y esto no. ¿Por qué? Porque si no, la tribu es la que va a llevar el pato. La tribu va a ser impactada por tu mal comportamiento, por tu dilapidación de energía. Pero obviamente eso no basta. No basta con que el libro de los destinos someta a un mínimo de gasto. Hay que darle también energía al sol porque hay controlas que no se dilapide. Pero ¿cómo le podemos ayudar a una ayudadita al sol, recargar la pila del sol? Eso a través del sacrificio humano. Por eso, no bastan esos destinos regulados. Necesitamos una técnica, dice, religiosa, que mediante los sacrificios humanos reabastezcan o reabastezca de energía a la energía vital. La mayoría de los críticos nos dice que el creador de esta técnica ya tenía los sacrificios humanos, ya tenían esa leyenda, ya tenían esa misión de sostener el cosmos, pero el que la acelera y la enraiza en el cuerpo social azteca es esta figura, una especie de Fidel Velázquez de aquella época porque este Tlacaelel va a ser el número dos durante tres, cuatro emperadores. O sea, los emperadores van y vienen los tatuanes, pero él sigue siendo la mujer serpiente durante 30, 40 años. Más o menos se cree que su poderío está desde 1430 hasta 1480, 1490. Incluso el nombre de Tlacaelel se repite posteriormente. Entonces dicen, no puede ser la misma figura. Tiene que ser un sobrino o algún pariente que llama el mismo nombre, pero no puede ser el mismo porque ya tendría ciento y pico de años. Entonces, Tlacaelel, este es Iguacoa, este número dos, vicegobernador de los aztecas, ¿sí? En 1440 ordena la destrucción de los códices. Todos los códices que el pueblo azteca tenía y de los pueblos que había sometido ordena destruirlos para reescribir la historia. Porque había cosas que no les convenían, ¿sí? Entonces, había que limpiar. Esto no es nada más típico de los aztecas. Muchos dictadores, muchos tiranos, muchos conquistadores, muchos fundadores de civilizaciones hacen lo mismo. Borran la memoria y crean otra. Por eso la amnesia es muy peligrosa. Pueblos que no saben historia sufren de amnesia. Y si no tienes amnesia, te manipulan bien fácil porque te crean tu pasado. Tú eres esto, esto y lo otro. Ah, sí, sí, es cierto. Y claro que no. Por eso la historia es vital. ¿Por qué? Porque nos acerca a nuestra memoria. ¿Sí? Y entre más memoria tengas, más difícil es que te manipulan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como Don Quijote, yo sé quién soy. Yo creo que fue la única pelea que ganó en el Quijote, ¿no? Cuando él dijo, yo sé quién soy, sabía quién era. O sea, tenía presente su pasado. ¿Verdad? Entonces aquí, Tlacael hace lo que muchos otros jugadores hacen. ¿Sí? Destruye la memoria para programar una nueva memoria. Una nueva memoria donde acelera estos aspectos del sacrificio humano. ¿Sí? En 1450, en el primer reinado de Montezuma, Montezuma I, ¿sí? De 1450 al 54, viene una serie de hambrunas en el altiplano tremendas. ¿Sí? Fíjense qué curioso, en este mundo mesoamericano no están registradas epidemias antes de los conquistadores. Están registradas hambrunas, pero no epidemias. Claro, en un mundo solitario, donde los virus eran poquitos, etcétera. ¿Sí? No es el viejo mundo de Asia, África y Europa, donde hay muchísima diversidad de virus, de bacterias, de microorganismos, de animales, de seres humanos. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener esta serie de hambrunas que se atribuyen a la escasez de sacrificios humanos. ¿Sí? Y las crónicas nos muestran que a partir de esta época se acelera el número, la cantidad de sacrificios humanos. Entonces, como que se opone, por ejemplo, a Nezahualcóyotl, seguidor de Pensacola, seguidor de la idea de que esta lógica del sacrificio humano hay que irnos de esta lógica, apartarnos. Pero se requieren otros supuestos. Porque si tú supones que el cosmos se va a acabar y que tú eres el que soporta al cosmos, ¿verdad? Pues tienes que entrar en esa lógica del sacrificio de alguna manera. Si tú dices, no, Dios es un ser bueno y estamos en sus manos y el sacrificio es hacer buenas obras, liberar a los oprimidos, ayudar a los explotados, ayudar al huérfano, defender a la Biblia. Es otra lógica. O sea, ahí tenemos a Nezahualcóyotl que aparentemente seguiría esta lógica, pero es minoría de minorías y tenemos a Tlacaela, la otra gran figura, ¿sí? Que es prácticamente el autor de esta cuantificación enorme, tremenda, de los sacrificios humanos. Una tecnología religiosa que lleva al paroxismo, a la locura, la lógica del sacrificio humano. Tiene su lógica, superlógica, ¿sí? Pero parte del supuesto que la puede ser lógica. Bueno, no que a lo mejor que es, errónea, a todas luces, ¿no? Esta gestión sagrada de alimentar la energía con vidas humanas la van a llevar a cabo los guerreros y los sacerdotes. Los primeros, guerreros, águilas y tigres, capturan enemigos para las ofrendas. La guerra, en el mundo mesoamericano, es ritual, es religiosa, no es como en Occidente, la guerra es guerra, no, aquí es una guerra religiosa siempre. Las armas, la lucha, las tácticas, todo está diseñado para capturar enemigos, no para matarlos. Esa es una gran debilidad frente a los españoles, porque los españoles tienen armas, tácticas, para matar, no para capturar. Entonces, la guerra es ritual, su propósito obtener cautivos que sirvan como ofrenda. La gran mayoría de estos cautivos de guerra provienen de pueblos extraños a los aztecas. El número de capturas va a impulsar el ascenso social. Entre más prisioneros hayas cautivado, eres un guerrero con más prestigio. Ahí va la función. Y hay una enorme movilidad entre los guerreros. Claro, los guerreros nobles tienen ventajas de inicio. Entonces, la movilidad es para los río nobles. Uno que otro plebeyo entra en este circuito de movilidad. Los sacerdotes reciben a los cautivos de guerra y en menor medida esclavos comprados. Sí va a haber y cada vez más por lógica el emperio se extiende y cada vez era más caro traer cautivos. Las guerras se libraban cada vez en territorios más alejados del altiplano. Les costaba más traer los cautivos al altiplano. Entonces, poco a poco va a ir ganando peso el esclavo contrado para ser sacrificado. Se ofrece a los dioses y se mantiene la energía habitada. En esta economía religiosa porque la religión te lleva a una serie de actividades concretas, cotidianas, sacerdotes y guerreros son esenciales y ellos dominan al Estado Azteca. De hecho, se dice que el Tlatuani representa al guerrero, el Sihuacóa al sacerdote. Es una diarquía, se acuerdan del dualismo. No es una monarquía, una diarquía. Y de hecho, una diarquía donde el hombre detrás del trono, Tlacaele, tiene mucha fuerza. Tiene una sombra enorme sobre el Tlatuani. Los colegios de los nobles y clerellos, los famosos Kalmeca, los Teposhkali, preparan a esta élite teocrática militar en la ética, en el libro de los destinos, pero también en tu guerrero, traiga los cautivos, tu sacerdote, los afluidines. Y ahí están los dos. Son necesarios, están vinculados uno y otro. Hay un punto débil en todo esto, la burguesía azteca. Los hombres de negocios aztecas que existen son los llamados hoxtecas. Ellos se vinculan con Tlatelolco, porque realmente Tenochtitlan era una doble ciudad, Tenochtitlan, Tlatelolco. Y el barrio de Tlatelolco donde estaba el famoso mercado, es un barrio básicamente de gente de negocios. No del comercio menor. Pásele, 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 pásele. No, 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 no eso. Sino los hombres que vinculan el altiplano con las vertientes tropicales. Llevan, entre comillas, productos manufacturados del altiplano, desciende, facilito, descender es muy fácil, ¿sí? Al trópico. Y en el trópico ¿qué compra? Los productos de lujo de la élite azteca que cada vez ¿sí? Se vuelve más lujosa a pesar de su ética. El poder de la realidad es tremendo. Entonces, tienen un poder enorme, tienen un chorro de productos, ¿sí? Y el lujo va a abundar en el mundo azteca. De tal manera que el Tlatuani Moctezuma segundo, ¿sí? Es un Tlatuani que parecería un señor de una ciudad-estado del Renacimiento con un lujo enorme. ¿Qué productos vienen de ahí? El algodón, el tabaco, la vainilla, el cacao, el oro, las plumas de colores, las gemas semi-preciosas y preciosas, las fieles, en fin, todos los productos de lujo de la élite y, muy importante, todos los bienes usados en la religión tropical, así se le llama a esta religión del altiplano. Porque los sacerdotes se visten, emplean productos que vienen del trópico. Entonces, el trópico va a ser súper necesario para el mundo azteca. Es decir, los poxtecas controlan ese comercio internacional, interregional, ¿sí? Pero, los guerreros y los sacerdotes siempre están observándolos. Dicen, ustedes no son guerreros ni sacerdotes, ustedes no son nobles. Así que, lo profilen, a su perfil. Dentro de su casa, ustedes saben cómo viven, pero afuerita, nada de lujitos en las calles, nada de ceremonias públicas en las calles. Los tienen bien controlados, pero llega un momento en que hay un emperador de fin de siglo, Aguizó, que va a ser padre de Cuauhtémoc, ¿sí? Más o menos, bueno, aquí le puse mal, disculpen, 1580 es 1480, 1480, no 1580, ¿sí? Ahí en el punto 19, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo poner aquí una vez aquí. 1480, él es un gran guerrero, pero entonces se da cuenta que los poxtecas son esenciales para él, porque las batallas, las guerras, rituales, ¿sí? El sometimiento de pueblos son cada vez más y más alejados del centro imperial. Entonces, ¿quiénes conocen esos lugares? Los poxtecas. De tal manera que los documentos nos hablan de que Aguizó se refería a los poxtecas como mis tíos. Mis tíos. Los poxtecas van ganando fuerza. Fíjense, ¿dónde termina el sitio de Tenochtitlán? En Platedorio. El lugar de los poxtecas. Lo cual nos viene a hablar de que la economía, economía material, es súper califragilística, espiralidosa. Muy importante. Bien. Incluso Aguizó les permite a sus tíos, ¿sí? El matrimonio mixto. Que no es lo que ahora existe, sino que anda legalizándose. ¿Para quién? El matrimonio mixto sociológicamente quiere decir enlazamiento de diferentes clases sociales. Los poxtecas, sus hijos casados con nobles, nobles aztecas. ¿Verdad? ¿Cómo la burguesía se enlaza con la aristocracia? En la historia moderna. Es un asentio, es un canal de movilidad social. También a través de la educación. Los poxtecas, los hijos de los poxtecas, educarse en los calmecas, en los colegios de nobles, ¿sí? Moctezuma II va a poner un freno a esta tendencia de abrir la puerta a los poxtecas. ¿Sí? De hecho, dicen que parte de la debilidad de Moctezuma fue reprimir esa burguesía. ¿Sí? Como que ponerle nada que mis tíos que son poxtecas y cuidadito, lo propaga. ¿Sí? Pero había ahí la idea de que todo el mundo tropical estaba bajo el control de estos grandes mercaderes. ¿Sí? Y entonces, aún en la época de Moctezuma va a seguir rigiendo que ellos van a comprar esclavos. Los van a traer. Muy caros. Los van a traer. Los van a revender. Y ellos mismos los van a ofrecer en sacrificios y caros. Ya no nada mal los guerreros. Va a entrar al circuito este tercer elemento de la tríada. ¿Sí? Que no tiene, no tiene, este, digamos, tiempo de florecer. ¿Por qué? Porque se corta muy joven el imperio azteca. La cultura azteca se corta en su juventud. ¿Sí? Es un joven de 21 o 22 años y muere. ¿Sí? Muere muy pronto. Bueno, ¿qué sentido tienen los sacrificios humanos en el universo en el universo azteca? ¿Sí? Lo que ya decíamos, una persona que muriera de muerte natural se desintegraba. ¿Sí? Fíjense, morías y según ellos tenías cuatro años de peregrinación al norte y ahí te desintegrabas. Entonces decían, ¡ah! Entonces, la persona tiene una reserva interna de vida. Entonces se muere y tiene todavía como pilas para cuatro años más. ¡Oh! Entonces, si no se muere de muerte natural, sino que yo provoco su muerto y deliberadamente en un rito dedico su muerte al Dios, le estoy estoy provocando que esa reserva de cuatro años se pase al Dios. Se diga en el sentido. Hay una reserva ahí, interna, pero tiene que ser deliberada la muerte, provocada, dirigida al Dios. Entonces, esa reserva se captura. Ese cautivo vuelves a captivarlo, su energía que tiene ahí y se la pasas al sol. de ahí con que se cargan las piedras, se revitaliza la energía. En todo sacrificio azteca se distinguen tres actos. Pre-sacrificio, sacrificio y post-sacrificio. Lo que se llama la puesta en escena, la muerte y el descuartizamiento. Puesta en escena. Se trata de insensibilizar a la persona. no son tan crueles como para decir que sienta que le vamos a arrancar el corazón. Lo agotan de tal manera que dilapide toda la energía vital y que nada más se ofrezca el remanente que es así puro, puro, tremendo, que explote ese remanente como la energía atómica. es algo así. Entonces, a la persona se le obliga a ayunar, se le obliga a bailar, sobre todo bailar, y a veces se le dan psicotrópicos, hongos, bebidas, y prácticamente lo que nos dicen de la persona que sube a la pirámide, sube así como diciendo, ya sacanme el corazón, ya no aguanto más, ¿sí? Prácticamente insensible. De hecho, en el sacrificio sabemos que sus manos, sus piernas son sostenidas por sacerdotes, pero hay un quinto sacerdote que la cabeza se la sostiene con un, con una cuerda para que no grite, ¿sí? O sea, ya que se concentra toda la energía, al momento de sacar el corazón, esa energía que tiene de reserva muy importante para el más allá, muy importante para el más allá, esa se le da al Dios, ¿verdad? Entonces, toda la población participa en estos eventos, ¿sí? La comunidad participa continuamente en estas, en estas danzas, en estas fiestas, ¿sí? Pero a veces, a veces se le tortura, él decepciona la regla, pero a veces al cautivo lo atan y le tiran los leches, flechamiento. ¿Llegan, eran populares, eran para los hombres, mismos, los estudiantes? Sí, todo el mundo podía participar, así es. ¿Y también sacrificaban que están los estudiantes como los mamás? Sí, también, también. Predominan los hombres, hay cierto sacrificio a las mujeres, a las dioses, ¿sí? Este, pero por regla general son los hombres los que son sacrificados. Lo cual también nos habla que en las regiones de donde se estraen estos prisioneros hay un desbalance demográfico enorme. No solamente cuantitativo, sino cualitativo. Muchas mujeres y pocos hombres, lo que le pasa ahorita a China, ¿verdad? O sea, igual. ¿También se sacrifican niños? Los niños se van a sacrificar, especialmente a Tlaloc. ¿Sí? ¿También eran de presos? ¿O eran de los niños? No, a veces eran de los niños, de los niños sí. Incluso a los niños sí los torturaban porque los hacían llorar. Entonces, bueno, se arrancaban las uñas. ¿Sí? Les viene el llanto, agua. Vinculado. Bueno, es una magia simpática. ¿Verdad? Sí, yo tengo un muñequito que representa a mi maestro y por ser mi cuello y las... ¿Verdad? Sí, o sea, si yo lloro va a llover. ¿Verdad? ¿Eso era un amor de la mamá de niño o no? Sí, en general. ¿Por qué? Porque esta muerte florida, fíjense, muerte de juego religioso, la muerte florida era un honor porque iba a darle energía a la energía. ¿Verdad? Y todo el mundo estaba preparado para eso. Es raro el cautivo que huya. De hecho, prácticamente no los cuida. Es un bochorno para el que se aleja de esto. ¿Sí? Vamos a terminar. ¿Sí? El sacrificio humano típico es el arrancamiento del corazón. De preferencia en la cúspide de la pirámide a la vista de la comunidad. Se le hace una incisión un poquito abajo de las costillas. Hay diferentes técnicas. ¿Sí? Mete este sexto sacerdote su mano, arranca el corazón y con el mismo cuchillo de auxiliana o de sílex ¿Sí? Corta la vena cava la aorta. ¿Sí? Eso es bien importante porque entonces se hace un como un pozo petrolero ¡Chau! Chor de sangre. Es lo que quiere. Que sea así ¡Chau! Como una explosión atómica. ¿Sí? Entonces se hace deliberado el sacrificio. El sacrificio, digamos, la técnica era para provocar sangre. ¿Sí? El corazón es dado al dios Águila ¿Sí? Y puesto en una vasija especial. La sangre calle ¿Sí? Hacia el sol que ha aguado. Hay otros tipos de sacrificios pero ese es el que predomina. El que predomina es esta sacada del corazón. ¿Sí? A veces al prisionero ¿Sí? Se le desolla. Ya está muerto. Se le desolla, se le quita la piel, se usa la piel para diferentes fiestas. ¿Sí? A veces se le flecha. ¿Sí? Pero ya herido se le quita de donde está amarrado ¿Sí? Y se le sacrifica también. A veces está el sacrificio gladiatorio. Ponen a un prisionero amarrado a un poste ¿Sí? Con armas de madera frente a armas de piedra pulida de cuatro o cinco guerreros que se le enfrentan simultáneamente. Lo atontan, lo torturan ¿Sí? Y luego lo desatan y lo sacrifican otra vez quitándole el corazón. ¿Sí? Entonces el sacrificio típico va a ser el del corazón ¿Sí? Es el que se va a usar. ¿Qué hacen con su cuerpo? Su cuerpo casi siempre su cabeza casi siempre no siempre pero casi siempre se decapita el cadáver ¿Sí? Y la cabeza va a un mural de cráneos y ahí se queda. Algunos calcularon en los este mural de cráneos se llama Zompantli ¿Sí? Ya hay muchos se calcula que había entre siete quince Zompantlis en Tenochtitla ¿Sí? Algunos conquistadores calcularon a ojo de buen cubeo cuántos había y algunos llegan a ciento treinta y seis mil cráneos ahí los dejaban ¿Sí? Es un poquito el terror decir pórtate bien porque mira lo que te puede pasar sobre todo a las élites del imperio que se invitaban a los diferentes rituales ¿Sí? Era una forma impactante de hecho los conquistadores lo que les impactó más fue eso ver esas cabezas y sobre todo después que vieron cabezas de sus compañeros cabezas de caballos ahí Sí, sí, sí fue terrible en parte esa es la hazaña de los conquistadores hay una hazaña contra los aztecas tremenda porque los aztecas en un solo día sacrifican cincuenta y dos conquistadores que capturan ¿Sí? Y luego los venen no son parte de los conquistadores de hecho todo esto se hacía en público no en lo oscurito el sacrificio se hacía afuera de la pirámide y todo el mundo podía contemplarlo de hecho Cortés contempló el sacrificio de sus cincuenta y dos no podía hacer nada estaba en una pirámide alejada ¿Sí? todo eso se hacía como rito comunitario vamos a terminar los estudiosos del sacrificio humano azteca sostienen el gasto realizado porque imagínense tienen que capturar a la persona una serie de gastos luego viene el ritual antes de una fiesta prolongada productos energía humana ¿Sí? y luego el sacrificio sacerdotes esto y lo otro ¿Sí? y luego viene el festín comiendo el cadáver que ya descuerta que ya le cortaron la cabeza y el cadáver lo tiran por las escaleras y hay un banquete ¿Sí? ojo ese cadáver no es divino es un cadáver humano pero se sigue el rito el rito de bueno este cadáver sirvió al dios para seguir siendo fuerte vamos a comer entonces los nobles sobre todo comían de esa carne extremidades ¿Cómo? una especie de pozole lo guisaba ¿Sí? pues cuando estemos comiendo pozole eso es lo que hacían eso es lo que hacían básicamente ¿verdad? lo guisaban no es carne asada eso no lo hacían porque eso era muy nómada ¿ok? ¿verdad? es muy regio no, no, no acá el guiso se mezclaba con diferentes verduras condimentos etcétera ya me meto con maíz ¿sí? ¿verdad? sí así es así es muchos dicen que el sacrificio humano bueno, no muchos alguna escuela de antropólogos norteamericanos sostiene que el sacrificio humano se hizo básicamente por la necesidad de proteínas cárnicas ¿sí? la mayor parte de los estudiosos desechan esta hipótesis ¿por qué? porque no tenían ganado mayor es cierto ni ganado menor pero sí tenían venados sí tenían guacolotes sí tenían perritos sí había proteínas cárnicas para la gente fácil ¿verdad? sino que más bien es artificial religioso ¿sí? ¿verdad? la cultura azteca entonces hacía mucho gasto ¿y todo para qué? para recargar tantito las pilas del sol entonces tenían un déficit tenían un déficit o sea gastaban mucho para lo que generaban conforme se fue extendiendo el imperio ¿sí? y entonces parecería que siguieron el camino de Grecia ¿verdad? déficit tras déficit tras déficit iba a llegar un momento que era incosteable eso ¿verdad? por eso se habla de la importancia que a futuro iban a representar ¿quiénes? la burguesía los famosos poxtecas con la compra de esclavos eso hubiera ya vacado el costo de la guerra ritual ¿sí? entonces hubiera ido transformando un poco el estado el estado azteca ¿verdad? bueno esa es una una idea la conquista española era esperada por el mundo mesoamericano y en especial por el universo azteca en su cosmogonía previeron la ruina de su mundo y el encuentro con la otredad la visualizaron como un encuentro con la divinidad este sustrato de intensa religiosidad nos va a permitir comprender la vigorosa simbología simbología religiosa de la nueva España que construye la imagen más dinámica del cristianismo actual la guadalupe entonces esto de los aztecas nos sirve para entender lo que va a suceder en el mundo nueva España pueblos sumamente religiosos les agradezco si no existen alguna pregunta algún comentario sí perdón no había nada no había nada de ganado mayor ni menor en América del Sur recordemos que había llamas y cuñas ¿verdad? pero nada más no había no había todo eso lo trajeron los españoles y obviamente cambia el paisaje del mundo mesoamericano caballos caballos tampoco dependía dependía como hay muchas modalidades hay muchas modalidades pero en general son son juegos armíes como la guerra la guerra estaba prohibida a las mujeres no hay que decir en la guerra ¿verdad? en los ritos comunitarios sí sí participan incluso a veces son sacrificados a veces van a ser sacrificados muy bien muchas gracias por su atención gracias